Soy una mujer indígena de la nacionalidad chiviar y estoy orgullosa de mis raíces. Quiero dar un mensaje a todas nuestras warmis. Mujeres siempre tenemos que ser unidas y fortalecidas para seguir en pie de lucha. Tenemos que luchar nuestros hijos, nuestros nietos, para que vivan paz y libertad. Quisiera incentivar a los jóvenes de que no nos quedemos atrás. El ámbito político es muy importante. ¿Por qué? Porque de eso vamos a continuar. Muchas mujeres están tomando la batuta, el empoderamiento en liderazgo. Entonces es algo que nos motiva a muchas mujeres a seguir adelante.